¿Cuánto duró la enfermedad de Miriam? Se fue a hacer varios exámenes. Y hay un examen que se lo hizo con contraste, me acuerdo, yo recuerdo. Y ahí el doctor quedó con algunas dudas. Y ahí me mandaron a una clínica del sector oriente. Y hablé, ahora, ahí yo creo que fui un poco cobarde. Esa es la palabra, cobarde. Pero cuando llegamos la vio un oncólogo. Y yo debería haberle preguntado. ¿Cuál es la gravedad de esto? Y yo no quería que me dijeran, porque yo olfateaba, no sé, los médicos... ¿Que venía mal la cosa? Sí, pues sí. Entonces, me dice, claro, tiene un cáncer al pulmón. Y el doctor me dice, pero siempre hay solución. Y me dice que siempre le iba dando tratamiento, hasta que ya yo realmente le empecé a tomar el peso al asunto. Y cuando le cortaron el pelo, ahí fue muy difícil. Fue muy fuerte, incluso para ella fue brutal. Y que ahí empezó todo este martirio. Siempre cobarde yo. Si se había, el cáncer ya se había ido por otro lado. Y claro, ya al final, pero tuvimos más de un año, más de un año. Se había ramificado. Y claro, cuando ya estaba súper grave, me la tomé mucho en la casa. Sí, que ahí conversamos, conversamos otras cosas, me decía. Lo que más le importaba eran los niños. Pero lo que yo creo que fue desgarrador, cuando ya queda súper poco, súper poco. Cuando llamó a Francisco, todo un buen rato. Y llamó a... ¿A María José? A María José. Ellos no me han dicho nunca lo que... lo que hablaron, nunca. Pero me da la impresión que... que se despidió bien, se... ¿Cuánto se llama? Le rayó la cancha, un poco, creo yo, como era ella. O sea, yo me imagino... a mí ir en diciéndole... bueno, me voy a morir. A su hijo. Ustedes saben que me voy a morir, y yo sé que me voy a morir. No me va a ver más. O sea, me imagino que debe haber sido fuerte. Y ahí, no, de ahí quedó en la clínica y no salió más. Y ahí no la llevé más a la casa. Y después fueron todos cuando... cuando me avisa... bueno, estábamos todos. Toda la familia mía, toda la familia de ella. Y yo me quedaba todos los días. y ahí me... También estoy un rato solo, pero ahí estaba agonizando. Y ella sabía que se iba. Debe ser muy fuerte ese momento, ¿eh? Muy, muy fuerte.